Bueno, miren, pues hay varias cosas. Esta semana se supone que debe decidirse el tema de alianza, lo de rescate RD, que es el acuerdo en el que están trabajando la gente del PLD, gente del Partido Revolucionario Dominicano y de Fuerza del Pueblo. Hay muchos temas con eso, hay muchas dificultades. Ayer hablé... Muchos problemas internos. Muchos problemas internos. Ayer hablé con varios dirigentes del PLD en San Juan, incluyendo a Ramón de la Rosa, a Lenín de la Rosa, que es el candidato. ¿Habré con Ramón y con el? Sí, hablé con varios. Dieron informaciones cruzadas, pero hay una información que sí es denominador común. Hablé con ellos, hablé con gente de Ato Mayor, del PLD, hablé con gente del Seibo, del PLD. Hay una especie de muro de lamentaciones. Se está presionando de abajo con mucha intensidad para que se produzca el acuerdo a una escala mayor, pero de a duro. En el caso específico de San Juan, ya ellos han decidido apoyar a Feli Bautista como el candidato, la base del PLD, de buena parte del PLD, han decidido apoyar a Feli Bautista como candidato a senador para San Juan. Feli es el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo. Y han hecho un compromiso, la base del PLD para apoyar. Fuera de la alianza. Fuera de la alianza. Ellos van a apoyar a Feli Bautista. La base o Ramón. No, no, no. La base. Buena parte del PLD. Anda junto, toda la valla. No, no, anda junto. La cita del PLD anda con Feli. Yo no Ramón. La base del PLD anda con Feli. Y entonces... Y Feli le va a apoyar a Lenny. Ahí es donde está el asunto, porque allá el PLD quiere, Yomaira Medina básicamente ha sugerido al candidato del PLD que estuvo allá hace poco, a que corra por el PLD como candidato a senador un señor que se llama Mauro Piña. Mauro Piña no tiene esa dimensión política. Yo no se la conozco, ¿verdad? No es una gente... Pensé que el PLD pudiera o pudo haber llevado otra figura. Es un buen ciudadano, pero no siento, ¿verdad? Que tiene la connotación política como para... Bueno, tiene el apoyo de Yomaira. Obviamente, quizás, es la condición más importante para que él pueda correr como el candidato a senador del PLD. Pero la referencia que me hacían, y esto lo conversé con Ramón de la Rosa de manera muy amplia, una conversación telefónica, es de lo que ellos, como PLDistas, están conversando con la gente de Fuerza del Pueblo, no solamente por San Juan. Me decía, por ejemplo, que dentro de las demarcaciones que ellos han estado planteando con mucha... Bueno, en San Juan ellos tienen, me decía que tienen 18 demarcaciones que son del PLD y Fuerza del Pueblo está dispuesta a apoyarla en esas 18 demarcaciones. Entre ellos tienen, creo que, 14 o 16 distritos municipales. Al PLD le dejarían en la candidatura para alcaldía, los sitios que tiene el PLD, la Fuerza del Pueblo se lo dejaría. O sea, lo que él me decía era que lo que le están dando a ellos es mucho frente a lo que ellos le estarían dando a Fuerza del Pueblo. Pero Ramón, por lo que sentí, está en la línea de que la alianza se plantee como ya lo están queriendo un grupo que está saliendo a los medios a hablar de una alianza mayor al nivel que se ha planteado originalmente. Charlie Mariotti está hablando de que se tiene que cerrar la alianza en la parte municipal y que después hablarían de la parte que tiene que ver con lo congresional. Hablamos el martes. A pesar, pero a pesar... Pero ya hay tres provincias que... Hay acuerdo en tres provincias. Sí. Hay acuerdo en tres provincias, pero solo en esas tres provincias. El asunto es, me decía Ramón... Y si está San Juan, entonces serían cuatro. En el caso de Santo Domingo de la provincia, ellos estarían dispuestos, la Fuerza del Pueblo, apoyar a Cristina para que Cristina pueda ser la candidata a senadora por el bloque, por la alianza. Me hacía la referencia de cuatro o cinco provincias adicionales que no han estado en lo pactado ya conocido, que es el caso de estas tres provincias, que es el de Hermana Mirabal, Barahona y Romana. Bueno, el asunto es que eso parece... Esta semana es la decisión. Esta semana se debe tomar la decisión. Los plazos vencen. Los plazos vencen y eso lo conoceremos antes del fin de semana, supongo. Pero la verdad es que hay una línea dura de Danilo Medina. Danilo debe estar pasando por un momento complicado a partir de las presiones internas que tiene el partido de la liberación dominicana, porque hay una serie de gente, hay mucha gente del PLD que tienen planteamientos muy raros con respecto al comportamiento que ellos dicen tiene el presidente del partido. No lo voy a repetir yo, pero las cosas que se plantean son cosas muy serias y por eso digo, Danilo tiene que estar pasando un mal momento en esta oportunidad en adición a su situación de salud. Le toca manejar el partido con este asomo de discrepancias que salen ya fuera de lo que es el PLD, van a los medios. No es fácil lo que le debe estar pasando en este momento a la autoridad del partido que tiene que tomar decisiones y tratar de dejar satisfecho a la mayoría. Bueno, yo, a mí no me sorprende eso de San Juan. Yo tengo claro, acá lo que planteo aquí en otras oportunidades y lo repetiré, aquí hay dos agendas en el PLD. Están las agendas personales de que quieren candidaturas, de que quieren aspiraciones puntuales, desde Víctor Fadula en Santiago, mi amigo Víctor, mi hermano Monchi, Lenin en San Juan, el domingo aquí en la capital, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien tiene su agenda y le conviene a esos grupos que tienen candidaturas o intereses particulares un gran pacto ahora, independientemente del costo que eso implique desde el punto de vista del partido y su perspectiva electoral más allá del 24. Porque la verdad es que en el 24 las posiciones del PLD desde el punto de vista presidencial son de nulas a muy poquitas. Pero ellos tienen posibilidad, hay gente que ve en el PLD y esa es la otra parte de la cara, el otro lado de la moneda, gente que sabe que este proceso es difícil, cuatro años es muy poco para lavar la imagen del partido, para hacer que la gente se recuerde que el PLD hizo buenas obras de gobierno y tiene sus ojos puestos mucho más allá, en la preservación del instrumento político más allá de este ejercicio electoral. Ahora mismo no tiene ninguna posibilidad Abel Martínez de competirse en presidente de la República. Aquí o es presidente Luis Abinader o por si el destino se pone loco entonces vuelve Leónel. Es la única otra opción desde la oposición, no hay otra. Un regreso de Leónel al poder implicaría que el PLD como instrumento político se terminó y queda absorbido por la fuerza del pueblo. Entonces, hay gente que no le interesa si eso pasa o no pasa, le interesa su alcaldía, su senaduría, le interesa lo que sea y no importa si me llaman seguramente en la fuerza del pueblo o no por la fuerza del pueblo, para adelante, y no vamos con Leónel, o yo soy alcalde, yo soy senador. Y gente que entiende que independientemente de eso, hay que preservar el instrumento político. Eso está en discusión ahora. Yo creo que al final se va a imponer la preservación del instrumento político y no van a ceder ahí. Van a ir a un pacto de alcaldes porque el tema es el siguiente. Para el pacto municipal es el 27 de octubre. No va a pasar de ahí. El pacto congresional puede llegar a febrero o marzo. Más para adelante. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer ahora? Nos vamos a pactar las dos juntas ahora, antes del 27 de octubre. Dicen a los que están interesados porque no van a conseguir, por ejemplo, un acuerdo en la capital. A domingo no lo van a apoyar si el PLD no se compromete a apoyar a Omar. Sí, sí. Por ejemplo. Y así, para poner un ejemplo, así hay varios casos. Entonces, ¿quieren ese acuerdo ahora para que se den las municipales? El PLD dice, no municipales primero. Tú me apoyas domingo, yo te apoyo a Son en Santo Domingo Oeste. Y así van repartiendo municipales. Y después hablamos lo otro. Entonces, esa es la discusión que hay aquí ahora. Yo creo, personalmente, que eso, van a barajar eso, o para hacer el acuerdo municipal, o para que no pase de ahí. Pero yo no creo que las presiones de la gente que está buscando que se haga la alianza grande ahora, logren imponerse en el comité político. No me parece. Independientemente de la fuerza que tengan o no, porque esas son, para mi opinión, agendas muy personales. Ahí cada quien tiene su interés. Ramón tiene su interés con su hijo. Es un interés puntual. Domingo tiene su interés con su candidatura. Monchivito tiene su interés con su candidatura allá, etc. Y menciono tres porque los conozco, son gente que conozco los casos. No porque sea lo esté calificando o descalificándolos. Yo respeto los intereses y sé que eso vale también en la política. Hay que respetarlos. Son tan válidos como cualquier otro. Pero son intereses coyunturales. Hay gente que está viendo un poquito más allá. Pero es interesante. Vamos a esperar esta semana. Pero la presión es mucha, la presión es mucha. La olla se ha calentado demasiado. Mire, anoche presentamos...